buenas tardes amigos bienvenidos al decimotercer capítulo de frica estábamos viendo el tema de las dependencias creo que ha quedado muy claro es muy recomendable que os instaléis el programa este del graf beat con un trabajo tan pequeño echando un vistazo aquí en el explorador de proyectos o en etiquetas y atributos es muy fácil ver que tenemos un objeto formado por tres entonces esto obviamente sobra pero cuando la cosa se complica es decir cuando ya tenemos varios más colgando de cada uno de ellos y a su vez esos tienen más y más y más pues es necesario poder tener una vista de organigrama o una vista de diagrama de flujo porque aquí ya la cosa se complicaría bastante entonces vamos a dejar esto vamos a cerrarlo y volvemos a la forma que tenemos ya unida que es fusión precisamente para lo que yo he unido estos tres cubos es para tratarlos como una sola forma así que puedo perfectamente irme a vista a color y pintarlo todo de azul de eso se trata bueno de eso y muchísimo más el tener agrupadas varias formas en una ahora se nos plantea un dilema bastante interesante bastante importante bastante polémico que hago con estas tres formas que tiene fusión que hago con estos tres cubos que ahora están invisibles pero que los puedo poner visibles aquí los tengo entonces qué hago yo con estos tres cubos los eliminó o no los eliminó en principio yo diría que no rotundamente no jamás eliminó formas que he usado para crear una nueva por un motivo fundamental y es que si modificó una de estas formas individualmente vamos a ocultar los para ver la forma tal cual es fusión si yo ahora a cubo 0 que es este el del medio vamos a elegir mejor el 1 para que se vea si le quito espacio de arriba es decir si le rebajo el eje z a la mitad vámonos a datos la altura será bajo a 5 pero que me pasa confusión que también me ha contemplado ese cambio el único detalle reseñable de esto o destacable es que los cambios que puede haber hecho confusión de alguna manera se reinician es decir el color como veis yo lo he pintado de azul marino y hay una cosa muy curiosa si me voy a vista sigue estando de azul marino pero tengo que ir y por decirlo así confirmar que sigue siendo el azul marino y entonces lo vuelvo a tener entonces ese es un motivo muy de peso obviamente para que no elimine ninguno de los tres objetos pero es que incluso aún teniendo la seguridad de que ya no voy a tocar nada más de que ya no me hace falta modificar nada de que ya tengo la pieza exacta y le he puesto incluso su nombre yo tampoco eliminaría ninguno de los objetos que la conforman no tengo costumbre de hacerlo ya cada uno que lo haga como quiera no hay ningún problema en coger ahora suprimir nos va a dar un aviso por supuesto nos va a decir que es posible que se rompan los objetos a los que hace referencia el que estamos borrando es obvio pero bueno borramos este el siguiente y el siguiente y nos quedamos solo con fusión vale ahora sí que ya no podemos modificar nada ahora no hay forma de tocar ninguno por separado porque ya no lo tenemos ahora sí que tengo un único objeto llamado fusión pero yo os recomiendo que nunca borréis los objetos que conforman una agrupación una unión así que vamos a dar a control zeta o aquí a deshacer la acción que hemos estado haciendo de eliminar los objetos y los recuperamos los tres y volvemos a estar como estábamos vamos a ver ahora qué cosas podemos hacer y debemos hacer sobre este objeto en primer lugar debemos hacer lo que se llama refinar la forma que es refinar una forma pues como su propio nombre indica es depurar la vamos a poner un color que se vea más claro vamos a dejar un amarillo así no tiene ningún sentido que exista esta raya ni está puesto que yo tengo una forma ya compacta este lado de aquí arriba se supone que es la misma extensión este lado de aquí es la misma extensión estamos hablando de dos rectángulos sin embargo yo aquí sigo viendo cuatro cuadrados ojo hablo de cuadrados no de cubos estamos hablando de planos estamos hablando de caras de un sólido entonces yo aquí estoy viendo no un rectángulo como debería de ver sino dos cuadrados y aquí exactamente igual refinar la forma es crear una forma compacta y nos van a desaparecer las aristas que sobran así pues la seleccionamos aquí o pulsando sobre fusión nos vamos a menú pieza y aquí tenemos refinar la forma le damos y automáticamente desaparecen las aristas que deben de desaparecer una arista es la división entre dos planos o dos caras de una pieza aquí tenemos una cara que es un rectángulo y aquí tenemos otra que es un cuadrado como están divididas porque obviamente están formando un ángulo de 90 grados aquí se necesita una división esa división es la arista un vértice es el punto que hay entre varias aristas en este caso entre tres eso sería un vértice bien pues como os iba diciendo las aristas que no necesito desaparecen ahora sí que tengo aquí un rectángulo y aquí otro abajo tendría el otro y aquí delante esta arista obviamente es necesaria está también si os dais cuenta esto no es una arista esto es voy a quitarlo para que lo veáis esto es la cruz de los ejes si la quito tenemos una forma geométrica plana pero que ha pasado por debajo tenemos una extensión completa ya no tenemos estas dos divisiones que teníamos si no hubiéramos refinado la forma tendríamos este cuadrado este y este pues ya ha quedado claro lo que es refinar la forma es algo muy necesario a la hora de hacer fusiones y es algo que obviamente debemos de hacer porque cuando hacemos una fusión hay aristas que sobran y que no tenemos por qué tenerlas en el proyecto y si os dais cuenta también hay otro detalle muy importante al haber hecho el refinado de la forma nos ha creado una nueva ya refinada y la anterior como veis la ha ocultado la invisibilizado si ahora nos vamos al gráfico de dependencias que vamos a tener dos formas por un lado la que ya conocemos fusión formada por los tres cubos y por otro lado una totalmente independiente que es fusión refinada fusión 0 0 1 y ahora pues se nos plantea un poco el mismo dilema que antes que hacemos con fusión lo eliminamos puesto que ya tenemos la forma refinada en fusión 1 incluso le podemos dar el nuevo nombre nuestra forma definitiva entonces que hacemos confusión la eliminamos o no yo no lo haría ahora bien es cierto que si cambio algo por ejemplo en el cubo 1 me voy aquí a datos y le pongo los 10 centímetros de nuevo aquí tengo la forma como estaba esta raya se ve porque estamos viendo la forma definitiva si la eliminamos dejamos fusión solo visible entonces al haber hecho una modificación obviamente esta forma definitiva vamos a ocultar la forma definitiva sigue estando como estaba eso es lógico esta forma habría que eliminarla tendríamos que volver a seleccionar fusión la visibilizamos de nuevo y nos vamos a pieza y a refinar la forma de nuevo con lo cual ya tendríamos fusión 1 pero con la nueva creación daos cuenta de que son dos formas diferentes de manera que si yo modifico cualquiera de estas tres de fusión los cambios se van a contemplar en fusión en la que contiene las tres formas esto es lógico la agrupación de las tres formas o la unión de las tres formas se va a actualizar en base a cualquier cambio que haga en cualquiera de las tres pero lo que no se va a actualizar nunca es la nueva forma que yo he creado a partir de refinar la anterior por lo tanto el refinado de la forma sólo hay que hacerlo cuando estemos totalmente seguros de que tenemos ya la forma que queramos totalmente terminada totalmente creada y no necesitamos cambiar nada más y bueno para terminar este capítulo vamos a ver la última operación que sería conveniente hacer cuando realizamos operaciones booleanas con formas operaciones booleanas son operaciones de unión de resta de sección y de intersección ya lo iremos viendo de momento hemos visto la unión es muy sencillo verdad el último paso que debemos de hacer cuando refinamos una forma y es verificar la geometría de la misma un sólido una forma geométrica en tres dimensiones se conforma de caras de aristas de vértices de ángulos etcétera bueno pues verificar la geometría es comprobar que no existe ningún error ninguna parte del sólido sea incoherente o tenga algún error de incongruencia matemática en principio verificar una forma es algo más complicado que lo que estoy diciendo pero vamos a quedarnos con esta idea debéis de saber que siempre que refinemos una forma es conveniente que verifiquemos la geometría de la forma resultante es decir en este caso de fusión 1 así pues vamos a seleccionar la forma fusión 1 y vamos a seleccionar este icono que parece una pirámide con un circulito encima y que si detenemos el ratón ahí nos dice analizar o analiza la geometría en busca de errores bien esto es verificar la geometría de la forma clicamos y esto simplemente nos da una información en un cuadro de diálogo llamado verificar geometría que nos dice que ha sido procesado 1 de los 1 que hemos seleccionado 0 formas inválidas con lo cual nos está diciendo que la forma ha sido verificada y que está totalmente perfecta está correcta así que cerramos y nada amigos esto ha sido todo esto es la unión de formas es algo muy importante aquí ya vamos a empezar a trabajar un poco más en serio en el siguiente capítulo vamos a ver la operación contraria a la agrupación o unión de las formas esto es la resta de las formas pues nada amigos si os gusta el vídeo o estos vídeos estos tutoriales dadle a me gusta suscribiros a mi canal para estar al tanto de las novedades que voy subiendo y nada nos vemos en el siguiente muchísimas gracias un fuerte abrazo desde españa y hasta pronto